Vamos a mirar a los acordes de sexta. En el caso del do sería do, mi, sol, la. Entonces si a partir de la posición de los mach 7, do mayor con el 5 y mi menor con el 2, si hemos aprendido antes así esto, ahora bajamos el dedo 2 del mi menor al la menor y ya tenemos el do, mi, sol, la. Puedo hacer paseos. Es como el mach 7 pero más encogido. En vez de en el mi menor lo pongo en la menor.